Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, hoy siguiendo con la fabricación de nuestro compost, vamos a ver el magnesio. El magnesio que es, digamos, después del nitrógeno, el fórforo y el potasio que ya hemos visto, pues uno de los elementos más fundamentales que hay. Si bien los tres anteriores, en crecimiento, durante el crecimiento de las plantas, es lo que más falta le hacen, de que, digamos, empieza a florecer las plantas, a echar sus frutos y demás, cambia, digamos, el escalafón de prioridades, por decirlo de alguna manera. Y el potasio y el magnesio, que estaban, digamos, en un segundo plano detrás del nitrógeno y el fórforo, pues ahora, en la floración, para los frutos, pasan a cobrar, digamos, la mayor importancia. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para volver con... Bueno, aquí tenéis el estiércol, que, como he mencionado ya en los anteriores elementos, era un, digamos, un compuesto súper equilibrado y muy valioso. ¿Qué pasa? Que, al igual que os mencioné el otro día, que la ceniza tiene más potasio, o sea, tiene más calcio que potasio, y eso no es bueno, pues el nitrógeno, o sea, el estiércol, lo que más tiene es nitrógeno, que, por ejemplo, para la floración ya no le viene tan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el magnesio que tiene el, digamos, el estiércol, no va a ser suficiente, porque ya si le ponéis mucho, pues eso os vaya a exceder de nitrógeno o de fórforo, por ejemplo. Entonces, aunque le pongamos estiércol, también le vamos a aportar otros nutrientes que tengan, digamos, más fuerza en este magnesio y nos vaya equilibrando los nutrientes. Para volver con, bueno, con algunos elementos de los que ya hemos visto en uno u otro elemento, aquí tenéis, pues eso, las habas, los frijoles, las judías, incluso, pues eso, cualquier, las legumbres, los garbanzos, las lentejas, las judías blancas, o sea, todos esos materiales, por llamarlos de alguna manera, todos esos vegetales, los podemos, digamos, tanto hacer cocimientos para, digamos, regar nuestras plantas con abono líquido, como los podemos secar, es mejor secar, a no ser que preparéis el compost con mucho tiempo, con el año anterior, la temporada anterior, a la siembra, que se vaya descomponiendo, lo ideal es secarlos al sol y hacerlos como una harina, por ejemplo, ya os digo, todos estos elementos como las judías y demás, también vemos que las alcachofas, las cáscaras de las alcachofas, también tienen, son ricas en magnesio, las colas de las cebollas, de los ajos, los espárragos, los tronquitos estos más duros, aunque los cozáis en guisado, lo que sea, luego, bueno, si están duros para comer los restos, o sea, todos estos ingredientes son ricos en magnesio, luego, si nos vamos a los, digamos, a donde se encuentra el magnesio, el más alta cantidad, al parecer, digamos, la máxima cantidad se encuentra en las pipas de girasol, también en las de calabaza, en las de sandía, o sea, la mayoría de las semillas tienen, digamos, mucho magnesio, al igual que los cereales, que en realidad son también semillas al final, el trigo, la avena, incluso el arroz, ya digo, tanto los podéis hacer una harina y ponerla en vuestro compost, como utilizarla como, para hacer, digamos, fertilizantes líquidos, pero, también podemos ver que elementos como los que hemos visto otros días, como, por ejemplo, el café, ya digo, las semillas, las almendras enteras, no las cáscaras, las cáscaras ya os dije que son ricas, por ejemplo, en potasio, pero, por ejemplo, el magnesio no, tiene que ser las almendras enteras, las almendras, las nueces, avellanas, o sea, todo este tipo de, cualquier tipo de semilla es rica el magnesio, puedo llamarlo de alguna manera, por ejemplo, las cáscaras de las piñas, también, aunque las cosáis para hacer zumo, como os he mostrado por ahí en algún vídeo, también luego, pues eso, la podéis secar y la podéis poner, como eso, como parte del compost, picadita, despiscadito todo, por ejemplo, las cáscaras de las patatas, igual, también, tienen magnesio, tanto para cocerlas, como ya os digo, para hacer una harina, os digo lo que el otro día, las patatas, tener cuidado, porque, si no las cocéis y no las despiscáis y no las secáis y no las despiscáis, pues si echáis las cáscaras tal cual en el compost frescas, o aunque estén un poco secas, las vais a echar en el compost y os van a salir patatas. Por ejemplo, una de las formas también interesantes de extraer magnesio o de conocer que se puede extraer magnesio y la más fácil es, aquí tenéis, esto es hierbabuena, pero de cualquier hoja verde, o sea, de cualquier hoja verde de cualquier planta, la secáis y tiene una gran cantidad de magnesio. en realidad, el magnesio es el gran, digamos, precursor, por decirlo de alguna manera, uno de los importantes para la fabricación, digamos, de la clorofila, o sea, pues, las hojas verdes de cualquier planta, o sea, de cualquier planta, ya sabéis que tienen un componente de magnesio en una u otra cantidad, unas plantas tendrán más, otras menos, ya os he mostrado por ahí en algunos vídeos, o sea, os he dicho en algunos vídeos que en la lista de reproducción de naturaleza, pues, ahí podéis encontrar un montón de plantas, por ejemplo, silvestres, que bueno, os voy a decir más o menos qué elementos químicos muchas de ellas tienen para eso, para poder aportar a nuestros cultivos. Ya digo que la forma de aportar magnesio es muy muy grande, o sea, hay muchísimas posibilidades, es tan fácil como os digo, secar hojas de cualquier planta y espizcarla, las ponéis, por eso os digo, por ejemplo, la tierra de carrasco también es rica el magnesio, ¿por qué? Pues porque tiene muchas hojas de las encinas, de los carrascos y con ello, pues, le aportamos también magnesio. El magnesio, ya os digo que se puede aportar de muchas formas y es uno de los imprescindibles, sobre todo, ya digo, en floración y en cuando está el fruto es quizás el más imprescindible que hay, junto con el potasio. Por ejemplo, nuestras plantas, si les falta, digamos, magnesio, pues, esto suele pasar en la mayoría de, tanto de excesos como de carencias, de cualquier elemento que le falte a nuestro cultivo, a nuestras plantas, sea de lo que sea, o sea, hay muchas veces que, digamos, los patrones que presentan son similares, se pueden confundir, la mayoría empiezan, por ejemplo, a amarillear las hojas, siempre, casi siempre empiezan desde abajo y adentro, por ejemplo, aquí pasa igual, las hojas más viejas si les falta magnesio, pues van a empezar a amarillear, luego se va a ir poniendo toda la planta amarilla, o sea, tiene muchos, muchos factores que presenta, por ejemplo, también, la falta de magnesio lo que hace es que las hojas se pongan en garra, pero en lugar de como de que les sobra de que tienen nitrógeno en exceso, sabéis que se ponen las garras, las hojas en garra boca abajo, pues de que, digamos, les falta magnesio, se ponen las hojas, bueno, marrones, empiezan a ponerse marrones, color café, por decirlo de alguna manera, tanto las puntas como los bordes de las hojas y, bueno, se curvan hacia arriba de que les falta magnesio, por ejemplo, suelen aparecer también como puntitos, como puntitos marrones, puntitos café, parecen puntitos de óxido en las hojas de que les falta magnesio, o sea, lo que hay que tener en cuenta es eso, que es un elemento primordial, indispensable y que, sobre todo, como hace falta tanto y hay algunos elementos que, bueno, les suele poner mucha gente a sus cultivos, tanto, digamos, por ejemplo, abonos fertilizantes que compran como naturales, como por ejemplo he dicho, en estiércol es un abono, un ingrediente que se utiliza mucho, pero ¿qué pasa? que para la floración siempre le va a faltar por ejemplo potasio, magnesio, incluso calcio a la mayoría de las plantas aunque les echemos ya digo un poquito de estiércol, o sea, hay que ir equilibrando, hay que tener digamos, como os digo, os voy presentando distintas opciones y distintas formas de administrarlo para cada ingrediente y bueno muchachos yo creo que esto ¿qué queréis que se os diga? estamos más o menos haciendo los vídeos estos pues para intentar dar apuntillos para todos aquellos que quieran cultivar una u otra planta en casa en su jardín en su en su terraza en su chalé en su finca donde quieran pues eso para encontrar la forma de sobre todo aprovechar productos que la mayoría de las veces son desechos son digamos basura y que se pueden aprovechar para enriquecer eso nuestras tierras son productos que al mezclarlos con nuestras tierras incluso en el campo pues van a eso van a alimentar nuestra tierra van a empezar a darle fertilidad a uno u otro sitio y bueno muchachos como siempre os digo yo creo que ya hemos echado un ratillo y eso pues que somos uno que soy otro tú